El objetivo también es poder juntar a niños y niñas que se compenetren entre ellos, que puedan jugar entre ellos... ...y que de verdad entre ellos puedan demostrarse que ninguno es más que nadie... ...y poder así conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana... ...nosotros lo hacemos hoy en conmemoración a Yamila Sedati que era una militante de caballa y trabajadora social... ¡Gracias por ver el video!